En el amanecer Tú estás conmigo, tú estás conmigo, tú estás conmigo mi Señor En el amanecer, yo siento tu poder En el atardecer, el día casi no puedo ver En el amanecer, yo siento tu poder Aunque no te pueda ver, te puedo sentir Te mueves en mí, en mi corazón Tú estás aquí, conmigo mi Señor No me abandonas, conmigo tú estás No me abandonas, conmigo tú estás En el amanecer, yo siento tu poder En el atardecer, el día casi no puedo ver En el amanecer, yo siento tu poder Aunque no te pueda ver, te puedo sentir Te mueves en mí, en mi corazón Tú estás aquí, conmigo mi Señor No me abandonas, conmigo tú estás 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 Gracias Señor Tú estás conmigo Dios Me abandonas, conmigo tú estás No me abandonas, conmigo tú estás No me abandonas, conmigo tú estás No me abandonas, conmigo tú estás